A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión O sea, las críticas han sido en un 98% positiva, un 2% algunas críticas siempre Que son puntos que vamos a superar para el próximo reality Que ya estamos trabajando en la producción del toque urbano Eso comentaba al inicio del programa Que los familiares que conozcan jóvenes con dotes musicales Ya pueden comenzar a llamar a las oficinas del programa publicitario Al 809-244-3131 Porque se va a hacer un casting Porque a diferencia de talentos para la televisión Son como maestros No, porque la experiencia, nosotros hicimos en la primera temporada Del toque de queda, que era de 10.30 a 12 de la noche Hicimos tres versiones del toque reggaetón en ese momento Y las audiciones, o sea, iban Eran masivas 50, 60, 60, 70 Entonces hacemos una depuración previa Entonces seleccionamos los que más puedan participar Y por ahí se va Fueron unas versiones Bueno, hay artistas que todavía recuerdan eso Don Miguelo nació en su carrera musical Muchos de los jóvenes que hoy como un alfa Como un Don Miguelo, un secreto Salen de ese tipo de realities Muchos de los realities no son transmitidos en televisión Pero si es cosa, son actividades populares Que se hacen en los barrios De improvisación y demás Mira, Mayelen, estamos en Navidad ya En Navidad, la ciudad un caos Estamos a 12 de diciembre Ya llegando a los Estados Unidos Señores, hay que transitar con cuidado Pero yo quiero hacerle un llamado a la Intran A la DGC Atención a la Policía Nacional Tengo unas imágenes ahí de un camión Señor director De estos camiones que montan eventos Que son de los pocos que autorizan En las fechas puntuales Como el 24, el 25, el 31 Y Año Nuevo Porque se entiende que van a instalar A dar un servicio A desmontar Pero miren Esto no debe de ser, señores Si eso se sale Miren como ese camión No sé de qué compañía Y no lo hago con ara de hacerle daño Sino con ara de que puedan mejorar Y no transitar en las calles de la República Dominicana Bajo estas condiciones Eso no puede ser De por Dios Eso es un peligro eminente Y no tanto eso Ahí va un señor durmiendo En el camión Ese camión da un frenazo O acelera O lo choca El primero que se mata El que está adentro Contra esos hierros Que va durmiendo Y segundo Eso Atención a MEN Atención DGC Atención a la NASA Atención al Ejército Nacional Será llamar A quien Esto no puede ser Transitando en las calles de este país No solamente en diciembre En diciembre es aún peor El potencial de un accidente fatal Cualquier fecha del año O sea yo no entiendo Como un vehículo así Tiene placa Tiene marbete Y transita En las calles Sin embargo uno Que anda con marbete Placa Paga los impuestos Te para Te para Un camión de gasolina Que tengo adelante ¿Cómo es? Ah si Mira un tanquero de gasolina Tu te imaginas ese tanque Dios mio Mira El peligro Dios mio Ya Quítame esas imágenes Que estamos en navidad Y no quiero estar irritado Muy fuerte No quiero estar irritado Anoche con el juego De anoche me irrité un poco Y no quiero seguirme irritando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video